Yo no espero más Quiero decirte que Solo contigo puedo hablar de amor Si tú no estás aquí Estrecha, estrecha a mí Yo soy celosa, yo no resisto más Tal vez me pensarás O no te importa más Porque mi vida es sin esperanza Y mi felicidad Es un recuerdo que Tengo para aliviar mi corazón Ay tú, tú no tienes sentimientos Yo te amo, yo te odio Dame un poco de amor Ay tú, tú no tienes sentimientos Y esta noche de nuevo estoy desesperada Buscándote a ti Eres un sueño que Vive dentro de mí Yo soy feliz de darte todo mi amor No quiero la pieta No quiero mentir más Dame una esperanza para vivir Eres un sueño que Vive dentro de mí Vive dentro de mí Y cada noche Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Yo te amo, yo te odio Dame un poco de amor Ay tú, tú no tienes sentimientos Y esta noche de nuevo estoy desesperada Buscándote a ti Lai, 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 lai Lai, lai, lai Eres mi sueño hermoso Eres mi grande Amor Amor